¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó! ¡Ay, qué lindo! ¡Lo que están haciendo! ¡Con la masa! ¡Lo que está haciendo! Venimos acá con la cena. A ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! No, lo demás es que hay que poner con el pan. ¿Vale? Así jugamos con el postristo con el pajarito. A ver, vamos a esperar que arranque. Ahí empiezo a jugar. ¿Cuál quieres? A ver. ¿Cuál quieres? A ver. ¿Cuál te gusta? Para. ¿Cuál es la vaca? ¿Cuál es la vaca? ¿Cuál es la vaca? ¿Cuál es la vaca? A ver, la voy a poner a los antiguos. Ahora la vamos a medir. ¿Es más grande de la vaca? ¿Es más chiquita de la vaca? ¿Cuál es la vaca? ¿Le ponés santo? ¿Le ponés santo? ¡Sí! 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 No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!